Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a una nueva entrega de Playoff TV. Hoy tenemos como invitado a la gloria deportiva cubana Robert Landy Simón Yatías. Pero antes de comenzar este programa, quiero invitarte a que te suscribas al canal, que dejes la campanita de las notificaciones y que nos dejes acá abajo en los comentarios qué opinas de nuestro invitado. Bueno amigos, y como ya lo anunciamos en nuestra presentación, tenemos el honor y el placer de compartir este Playoff TV con Robert Landy Simón. Bienvenidos a Playoff. Robert Landy, bien difícil cogerte. Bien difícil hacer una entrevista contigo. En vacaciones seguro. En vacaciones, ¿no? Es que uno pasa tiempo con la familia y entonces aquí tú sabes cómo es la situación en Cuba. Hay que estar corriendo para poder resolver las poquitas cosas que hay. Entonces es difícil, es difícil tener tiempo para hacer entrevistas y más para... Que no me gustan, ¿no entiendes? No te gustan las entrevistas. No, no, no me gustan. Aunque en estos últimos tiempos has tenido una racha bastante larga de entrevistas. Sí, sí, sí. Te lo hemos visto en Somo Volley, Cuba en Spice, en Comunidad Volley. Bueno, Cuba en Spice es obligado. Ese imagínate, entonces Ronald. Ronald te obliga a hacer las entrevistas. Ahí no puedo hacer nada. Cada vez que me dicen, ¿puedo hacer entrevistas? Entonces, a ver, Ronald, ¿qué te puedo hacer? ¿Qué te puedo decir que no? Dale, vamos a hacer entrevistas, ¿entiendes? Pero fanático de entrevistas no soy. No me gustan las entrevistas. Lo único que es que si toca hacerlas, las hago, ¿entiendes? Como toda persona. Con el equipo me toca la entrevista obligado porque por el contrato dicen que tengo que hacerlas y tengo que hacerlas. Landy, vamos a conversar un poco de lo que ha sido tu trayectoria deportiva y demás. Pero quiero iniciar con algo que a mí me causa cierta curiosidad. Un deportista, con el paso de los años, cuando ya es veterano, gana mucho. Y tú eres un ganador nato, has tenido varios títulos al tu hogar. De experiencia. Entonces, ¿cómo es posible que aún tengas esa hambre por seguir ganando? De vez en cuando, cuando tú pasas por mi barrio, se te entra el hambre. Lo que pasa es que cuando... O sea, no es mentira. Cuando tú creces en unas situaciones difíciles, tu vida nunca fue fácil, ¿entiendes? Entonces, te dedicas a algo y te sale. Pienso que a mí me salió y yo lo único que pienso es en ayudar a mi familia en estas cosas. Y eso, verlos a ellos pasando un poco de trabajo en estas cosas, creo que es más motivación. ¿Entiendes? Porque al final es una cosa que tú piensas, no, yo no quiero velar. Quiero seguir para adelante y seguir luchando y seguir buscando cosas. Veo las que, no sé, que tengo la posibilidad de ganar, lo que hago es motivarme mucho más porque cuando tú tienes la posibilidad y un equipo para ganar, tú te esfuerzas el doble, ¿entiendes? Porque tú también quieres ganar. Ahí el hombre, eso pienso que viene en la persona, ¿no? Pienso que la personalidad de cada cual tiene hambre o no tiene hambre. Hay jugadores que siempre tienen hambre, mirar Leal, León, siempre tienen hambre. Son jugadores que quieren seguir ganando y quieren continuar ganando y es una realidad. Cuando te adaptas a ganar es muy difícil de tú pensar, no, no quiero ganar más. No, al contrario, si tú ganas, mientras más ganas, más quieres. Porque cuando empieza el año todo el mundo, cuando tú ganaste, todo el mundo se prepara mucho más fuerte para ganarte. Y entonces tú tienes que prepararte triple de fuerte para no perder. Entonces eso es lo bonito del hambre, como se dice. Vamos a tus inicios porque cuando miramos tu árbol genealógico, tú eres hijo de 2-3 al baloncesto cubano. La piedra Simón y Nancy a 10. Exactamente. Entonces muchos se preguntan, tu hermano si es marcapolista Daniel Simón, pero ¿cómo es que Robert Landy Simón no terminó el baloncesto a pesar de que un hombre tan prestigioso en Cuba como es Alberto Zavala se fijó en ti para llevarte? Sí, el problema es que en ese momento a él lo ascienden al equipo nacional y entonces dejó el hueco allá y el que llegó tiene la nómina y Robert Landy no está todavía. Y era una cosa de palabra que Zavala quería que yo entrara en baloncesto. Y ya cuando yo me presenté en la ida ya Zavala no estaba y el que estaba dijo que no, que en ese momento ya no tenía ninguna plaza. Y bueno, las personas de boli hablan con mi mamá para que yo entrara en el boli. Por qué, por qué quieras, ¿entiendes? Simplemente a lo mejor si te cambias porque no estás cómodo o no te gusta el ambiente. Pero el boli, como es un deporte mucho más tranquilo pienso que el ambiente que teníamos, el grupo que teníamos ya se fue fortaleciendo entonces yo no quise cambiarme, aunque si era malísimo cuando volvió. Eso te iba a preguntar porque tú no sabías nada del boli, como acabas de decir, ¿con qué edad fue que entraste a la ida? Yo con 12 años, 11, 12. Con 11 años tenías que empezar a aprender a jugar boli. Exactamente, pero todos empezamos a jugar boli. Lo lindo de ese grupo es que todos empezamos al mismo tiempo, nadie sabía nada. ¿Y cómo era al principio? ¿Cuántas veces te ibas a ver tiempo? ¿Cuántas veces te comías la ne? No, 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 si al principio nosotros no hacíamos nada de ne, nada de tiempo, nada. Nosotros era muro, muro y muro. O sea, el muro era el mejor amigo de nosotros. Nosotros teníamos que hacer todo contra el muro y casi todo sin pelota. O sea, imitaciones del voleo, la forma de las manos, el ejercicio físico. abdominales, planchas, todas esas cosas que uno se puede imaginar y el muro, ¿entiendes? Y ese fue el inicio, prácticamente el primer año mío fue eso. Después del segundo año, que ya estaba en séptimo grado, fue que más o menos empezamos a entrar con lo que fue la red, la técnica, estudiar el campo y todas esas cosas. Pero lo inicial fue el muro, que era tu amigo, o sea, te lo juro. Nosotros vivíamos con el muro, la pista y los abdominales. ¿Frustraba un poco eso de estar en boli y no poder jugar, que era muro y muro? Es verdad, es frustra porque, o sea, tú te esperas otra cosa. O sea, yo qué me esperaba, yo esperaba huel, yo quería huel. Porque el baloncesto que tú haces huel, ya tú sabes huel, baja y huela. Pero el boliol no sé nada, lo único que como ninguno sabía, eso también ayudó bastante, ¿entiendes? Porque estábamos todos en el mismo lugar y entonces te da la fuerza de que este no se rinde, no, yo tampoco me voy a rendir, ¿entiendes? Si este yo tampoco me rindo y entonces vas adelante poquito a poquito luchando, ¿entiendes? Con todos los días juntos. Y llegábamos muertos, pero al ver que no se rinde y no se rinde, no, yo no me rindo, entonces sigue. A lo mejor si te tocara solo, a los dos días tú me dices, no, yo no quiero estar más aquí, ¿entiendes? Porque es difícil, porque tú quieres, ¿qué tú quieres? Tú quieres demostrar que quieres jugar, porque al final tengo 11 años, no es que yo quiero estar aprendiendo en ese momento lo que es la técnica del boliol, lo que es, nada, eso, ¿entiendes? Tú lo que quieres es que te den una pelota, una red y ponerte a jugar, aunque si lo haces mal, ¿entiendes? Para los sextos yo sabía igual y era más fácil, pero el boliol no, el boliol era ángulo nuevo para mí, entonces estar todos los días ante un muro era difícil. Oye, tú estuviste también en la escuela de iniciación deportiva al aire y todo atleta siempre tiene anécdotas de esas escuelas. Tú particularmente me comentaste una fuera de cámara que es la liga de las literas. Explícanos ese campeonato de boliol, de literas. Bueno, imagínate tú que yo y el resuelo éramos siempre fajados, porque siempre jugábamos uno contra el otro casi. Y teníamos prácticamente, tú ponías tres, eran tres literas, ¿no? La del medio, que era la red, la de atrás, que era la línea final. La línea final y la otra del lado era la línea final del otro lado. Entonces, el alto de la litera era también malía, o sea, la línea final era la parte de arriba de la litera. Si pasaba por encima, era fuera. Pero jugábamos con... Hacíamos la pelota con jabaitas de nylon o con medio, ¿entiendes? Y entonces el objetivo era tratar de cogerla. Si la cogía, ahí podías contra atacar, ¿entiendes? Y era difícil porque tenías que moverte, o sea, en un pedacito tenías que tratar de engañar al bloqueo, pero el bloqueo era difícil. Y la defensa era sentada en la litera tratando de coger la pelota. Y eso no, eso fue bonito porque jugábamos, casi todos los días jugábamos, y terminamos sudados, y no había agua a bañarse. No había agua en la iglesia. Entonces teníamos que esperar al otro día para poder bañarlo porque teníamos que bajar a buscar agua. Y eran tipo, eran las 1 de la mañana y nosotros todavía estábamos jugando en Bolívar de litera. Dios, Bolívar de litera. Esa fue el bueno, esos tiempos fueron bonitos porque jugábamos casi todos los días, ¿verdad? Y no era que jugábamos 2 o 3, no, hasta los otros deportes veníamos con Bolívar de litera. Todo el mundo era para la Liga de litera, ¿eh? Sí, sí, la Liga de litera. Y teníamos, no solo eso, ¿eh? Jugábamos tipo a la chapita con los peloteros. Nosotros íbamos a jugar con unos peloteros al béisbol de chapita, que era con el palo escoba y la chapita. Jugábamos eso, tipo jugábamos fútbol con el futbolista, que era con una... La lata, nosotros la escachábamos. La lata esa, la escachábamos, y eso era con una chapita, y con eso era que teníamos con el fútbol. Oye, tú llegas a la selección nacional muy jovencito, y llegas en un momento donde hay... Quizás no era la mayor calidad del bolígol cubano en aquellos momentos, porque venía ese recambio generacional que se venía haciendo continuamente debido a diversas cosas que estaban sucediendo con el bolígol cubano. ¿Cómo es para ti cuando llegas literalmente a una selección nacional y ves a los que acostumbras tú a ver por la televisión y entrenar en la escuela nacional? Esa parte fue un poquito chocante, porque... O sea, imagínate que entro en un equipo donde todo... O sea, entré prácticamente solo, ¿entiendes? Donde todo el mundo era estrella. Eh... Y... Veda a todas esas personas que como supuestamente no... Ya no era el que los veía en la televisión, porque al final yo entrenaba todos los días allí. Pero el cambio de equipo ese de juvenil a nacional fue un poquito eso, porque... O sea, todos ellos son grandes jugadores y yo diciendo, ¿qué yo hago aquí? Eh... Estoy en un lugar donde pienso... O sea, todos los días llegaba a la casa y decía, si estoy allí es por algo. Me subieron para acá, entonces tengo que tratar de dar lo mejor de mí. Pero al inicio fue un poquito como que chocante para mí, porque no sabía si verdaderamente yo podía estar allí. Porque... No sé, veía a Pimienta, veía a Dominico, veía, no sé, a Tomás Aldazaba, veía a Puey, a Raidel Corrales, a Javier González... Eran todos bestias, hasta Juan Torella, que era... Era flaquito, pero era también un jugador súper fuerte y... Y yo me miraba y decía, ¿qué yo hago aquí? Porque cada vez que entrenaba con ellos era como... O sea, es como si yo no contara, ¿entiendes? Porque... Tenía muchísimo, muchísimo más nivel que yo. Pero bueno, poquito a poquito, fue cuestión de adaptarme, fue cuestión de continuar a reforzarme todos los días. Yo llegaba tipo... Yo entrenaba solo por las tardes, porque no podía entrenar por las mañanas. Porque... Yo tenía el pre. Y... Los demás tenían la EPEF. Y yo al coger el pre, tenía solamente... Tenía la mañana el pre y por la tarde el entrenamiento. Por lo mío era todo los días, no solamente miércoles y sábado. Y entonces, al tener el pre, yo tenía... Yo tenía... Yo llegaba tipo... En la tarde yo... Llegaba... El entrenamiento era a las 4 o a las 5. Yo llegaba una hora y media antes. Sacaba el carro a la pelota y me ponía a hacer cualquier cosa. Ahí fue donde empecé a sacar en salto. Que... Solo me puse a sacar en salto. Porque yo decía que yo tenía que sacar en salto. Porque todos los centrales sacaban flot. Sí, recuerda que hace tiempo todo el mundo sacaba flotting. Y yo no quería sacar flotting. Yo quería sacar en salto. Y entonces... Poquito a poquito empecé a sacar saltando. Pues yo llegaba, te digo. Una hora y media antes y... Una hora y media antes me quería sacar en salto. Y terminaba esa hora y media antes y me unía con el equipo. Y ahí continuaba con ellos. Muerto. Pero yo llegaba reventado a mi casa. Pero yo llegaba como... Feliz por lo que estaba haciendo. ¿Entiendes? Porque yo quería sacar en salto. Y verdaderamente me ayudó mucho en ese tiempo hacerlo. Si no, en este momento yo fuera otro central más que sacar en flotting. ¿Quién fue o... No sé si tuviste a ese jugador veterano que fue tu guía que te decía... Robert Landy por aquí, por aquí, por aquí? Pimienta y Dominico. Porque cuando yo entré ellos tenían diez años más que yo. Tienen diez años más que yo. Pero cuando yo entré ellos estaban ya consagrados en la posición. Y jugaban juntos, ¿entiendes? Jugaban Pimienta y Dominico y... En ese tiempo estaba Osman y Camejo también, que estaban en el equipo. Y estaba Ariel Hill, pero Ariel Hill ese año se fue. Y entonces ahí fue por eso que entré yo. Y entonces... Pimienta y Dominico son prácticamente la guía que yo tenía. Y me decían, esto es así, esto es de esta manera. Busca este pie, mueve esta mano. Y yo, poquito a poquito, fui insertándome en esa parte así. Que el bloqueo no es que sea muy eso para mí, pero... Que sea muy fácil, ¿entiendes? En el sentido de ese. Porque siempre ha estado uno... La cosa más difícil que no consigo yo dominar perfectamente es el bloqueo. Es dificilísimo. Y... Al final de las cositas así, hasta en la vida real me... Hasta en la vida fuera de las canchas me guillaban, ¿entiendes? Tipo, no sé, tienes que comprarte aseo cuando viajemos. Lo primero que tienes que hacer es comprarte el aseo. Porque en Cuba el aseo no es igual que aquí. Aquí tú te compras tu crema, te compras... Tu... Tus cosas. Y yo, tipo, la primera vez que compré, no sé, crema... ¿Qué dije? Compré es el de baño. No sabía, porque eso es sucio. Y entonces... Eh... Voy a la tienda. Veo un pomo y yo digo, bueno, esto es crema. Nunca había visto crema. No sabía que era el de baño. Vi que el pomo era blanco también. Y tú dices, eso es crema. Me lo eché como crema. Y yo veía que resbalaba y resbalaba y resbalaba. ¿Por qué no se quita? Y bueno, entonces yo digo, bueno, ahí se queda. Y entonces... Después estaba todo lleno espuma y decía, por lo amor de Dios. Y no, eso fue increíble. Y le regaló un pomo a la vecina. De mi casa. Y también, eh... ¿Tú eres crema? Digo, eh... ¿A mí era crema? Si era ruso, yo no se leía ruso. No, eso fue bonito también, porque estaba en Rusia. El ruso era todo ruso. Y yo, ruso no hablo nada. Y compré esa cosa y después me dijeron, no, eso no es crema. Eso es el de baño. Ah, por lo amor de Dios. Oye, eh... Vamos a hablar un poquito rápido de la máquina del tiempo. Y vamos a ir a esos años donde... Hablando, Samuel retoma el mando de la selección nacional cubana. Y se logra agrupar un colectivo de jóvenes jugadores que... Es lo que hoy se le conoce como la generación de oro de este siglo. Donde muchos de ellos, a día de hoy, son los mejores del mundo. Entre los cuales te incluyes. Quiero que me hables de ese proyecto. Cómo comenzó todo. Imagínate tú que me acuerdo perfectamente cuando Samuel entró en el equipo. Porque estábamos jugando un torneo en laquil chocolate. Y... Y me acuerdo que Samuel llega. Y me dice. Bajítico. Eh... Muchacho. ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué tú no te vas para tu casa? ¿Tú no sirves? Y yo así. No, por el lado de Samuel llega. Mira lo que me dice. Y me dice así. Y yo... Eh... A mi casa. A mi casa no voy. Si tú me quieres matar, tú me matas. Pero yo vuelvo por mi casa. Y ahí fue donde empezó todo. Y Samuel llegó con una mentalidad un poquito fuera del mal. Porque... Mentira. Llegaba de un contrato. Llegaba de un contrato. Creo que estaba por Portugal. No sé. Por algún país. Y llegó con la mentalidad de entrenamiento de allí. Pero allí se entrena para jugar. ¿Me entiendes? Y aquí en Cuba no. Entonces llegó un poquito. Y se dio cuenta. Se dio cuenta. Se dio cuenta. Lo importante es que se dio cuenta en tiempo. Cuando él vio que... No sé. Que la primera competencia nos ganó todo el mundo. Él dijo. Espérate. Hay que cambiar acá. Y lo que hice fue cambiar todo. Empezamos a entrenar como... Como nunca. Empezamos a hacer... No sé. Tres horas y media todos los días de entrenamiento. A muerte. Y... Empezamos a entrenar físicamente mucho. Y eso nos cambió. Nos cambió bastante. Empezamos a... A jugar... Como te decía. Nosotros días. Fuera de las cámaras. Que jugábamos tres contra tres. Cuando lo... Cuando la cosa estaba un poco monótona. Eh... Él decía tres contra tres. Quien pierda último... Quien coge último lugar tiene castigo. Y... Eso era la guerra. La galaxia ahí dentro. La gente se mataba ahí dentro. ¿Entiendes? Porque... El castigo era tipo... A las 7 de la noche a esa hora hacer físico. No. Y... Salto al cajón y esas cosas. Los entrenamientos físicos se las traían. Y después... Dos horas y media. Tres horas jugando a... A... A tres contra tres. Y como... No sé... No se quedaron allá afuera. Como teníamos dos canchas. Eh... Éramos... Éramos cuatro equipos. Tres contra tres. O cuatro contra cuatro. Casi siempre era cuatro contra cuatro. Y a mejor no había un grupo... Un equipo con tres. ¿Entiendes? Y... Eran dos canchas. Eran a morirse ahí. Y el último que terminaba. Después que tú te morías. Tenías que quedarte haciendo física. Tú veías todo el mundo yéndose para su casa. A las 7 y media de la noche. Ocho de la noche. Y tú haciendo física. La primera vez tú pierdes. La segunda... Seguramente tú no puedes perder. Entonces... Eso era algo que te motivaba. Y entonces te da guerra. Entonces... Nosotros teníamos mucha rivalidad entre nosotros. Muchísima rivalidad. Y eso era algo bonito. Porque tipo... El momento que llega León. Mucha más rivalidad. Porque León era uno que... No le gustaba hablar mucho con nadie. Era siempre a su manera. Siempre... Eh... Introvertido. Y... Y en su cabeza. Él... Sabía que era fuerte. Y entonces... Quería demostrarlo. Pero... Nosotros no queríamos que... Que... Porque tú eres nuevo. Tú tienes que... No. Tú eres nuevo. Tú tienes que pasar un proceso. Y entonces... Él sabía que era fuerte. Y llegaba. Y hacía lo que lo hacía. Y a la fuente. Entonces no lo podía. No lo podía. De como tú le dices que no. Si te ataca la pelota. Y te ataca por arriba. Con Carlos Sian. Tú lo miras. Y dices... Calma. Pero al final te vuelve atacado por arriba. Entonces... Eh... Espérate. Entonces... Eran cosas que... Entiendes. Que... Que te cambiaba un poquitico la... La mentalidad. Al final Samuel lo que hizo fue... Crearnos mucha rivalidad. Y nos hizo... Eh... Entenar bastante. Seguro. Oye... Eh... Yo tuve la oportunidad de entrevistar a Samuel. Y él me dijo que... Uno de los jugadores... De los que él había mejor entrenado en la historia. Eras tú. Y me dijo que tú eras un ganador nato. Me puso como ejemplo... Aquellos famosos entrenamientos juegos 3 contra 3. Donde él... Eh... A propósito... Te colocaba con... Con dos jugadores. Para que tú no ganaras. Con dos jugadores. 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 Con los dos jugadores. Con Kevin y con Gustavo. Me acuerdo. Y le ganamos todo el mundo. No. El problema es que... Te digo. Esos juegos... Eran muy... Y... Muy... Y... Picantes. Entiendes. Porque... Como teníamos mucha rivalidad. Y a nadie le gustaba perder. Eh... A mí en especial. No me gusta perder con nadie. Y... Me ponían siempre. A los más malos. Tú sabes. A uno que yo no quería jugar nunca. Era con CPE. Porque CPE era uno que se rendía muy rápido. Era bueno jugando. Pero se rendía muy rápido. Y entonces a mí no me gustaba. Y yo se lo decía. Muchachos. Vamos a jugar fuerte. Si ganamos aquí. No hacemos castigo. Entonces cada vez que yo jugaba con CPE tenía castigo. Entonces yo... No resistía. Entonces... O sea. Porque qué pasa. Al inicio normalmente pedían capitán. A veces tipo... No sé. Jugábamos fútbol. Y... Para que el gol valiera tenía que hacer todo el mundo de la mitad. Para correr. ¿Entiendes? Y... Y entonces cuando uno no... Cuando tú metes un gol. Y... Los demás no corren. ¡Ah! Con el amor de Dios. Tenía que... Ponerte bravo. Y a veces tenía que... Que despa jarte y todo. Porque mentiras. Todo el mundo está corriendo. ¿Entiendes? Y... No puede ser que tú no quieras correr. Si estamos en un grupo, todo el mundo tiene que hacer las cosas. Y entonces Samuel me pone a mí capitán. Cuando se va a pimienta. Y yo no quería ser capitán. Y... Yo le voy a mi mamá. Le digo... Mamá, yo no quiero ser capitán. Ve a hablar con Samuel. Que yo no quiero ser capitán. Samuel convenció a mi mamá y mi mamá convenció a mí. Entonces ya... Bueno. Me dice... No. El problema es que tu hijo, que tiene carácter y la gente lo sigue. Y tu hijo es dedicado. Y yo decía... Por lo amor de Dios. Pero yo no quiero ser capitán. Dice... Pero tú eres el que tienes que ser capitán. Y entonces me dejó el capitán. Y me puso el capitán. Y entonces... Eh... La dedicación. ¿Entiendes? Al final lo que yo hacía era que... Como no me gusta perder, yo me dedicaba mucho a hacer todo. ¿Entiendes? Yo físicamente... Si tenía que morir, me moría. Pero yo... Cuando llegara el momento, yo entendía que en mi cabeza... Yo... Tenía que llegar... En mejor forma que tú y que tú y que tú. Y entonces... Eso a mí me motivaba. Entonces para llegar a la mejor forma que los tres yo tenía que hacer todo. Porque hay gente que nace con talento. Yo no tengo talento. Yo me... Yo tengo dedicación. Y eso... Lo llevo para donde quieras. O sea, tú te consideras un producto... Eh... De trabajo y sacrificio y no el talento innato. Exactamente. Eh... Robert Landy... Muchas veces tú has hablado de esto. Por eso hemos tratado de hacer la entrevista... Eh... Lo menos parecida a todos los que se han sucedido. Pero hay un evento que no se puede pasar por alto. Y es el Campeonato Mundial de 2010. Aquel torneo... Eh... Fue una locura en Cuba. Eh... Y eso que no se transmitió en vivo. Por radio. Fue radio. Y era una locura en Cuba. Primero Cuba llegaba con aspiraciones de quedar entre los doce primeros. Literalmente... O sea... Nadie esperaba nada. Todo el mundo... Ni nosotros. Son buenos muchachos... Pero son muy jóvenes. Esa era la excusa de siempre que se ponían. Bueno... Realmente éramos jóvenes. Tenemos... En aquel tiempo yo tenía 22 años. 22... Sí. Tú tenías 22. León... No había... No tenía ni carnetidad yo creo cuando aquello. Exactamente. Estaba también por esa edad. Leal tenía un año menos. El Resuelo tenía mi edad. Keivel tenía mi edad. Eh... O... Cameo era el único que tenía dos años más. Que tenía 24. Él tenía. Háblame... De la experiencia de ese torneo. Paso a paso. Paso a paso. ¿Qué fueron? Exactamente. Imagina tú que el primer juego nos toca... No sé... No. El primer juego no sé si fue contra Brasil. O el segundo. Yo sí sé que fue uno o los dos. Y... Estábamos en un grupo que supuestamente relativamente fascistaba ahora. Estaba en Brasil. Estaba Túnez creo. Y estaba otro. Ni me acuerdo quién era. Nosotros estábamos preocupados por Brasil. Y Samuel... Lo primero que nos dice. No quiero que saluden a los brasileños. Y yo... ¿Y nosotros? ¿Por qué? Los brasileños son los que nos dan todas las cosas a nosotros. Sí. Usted vea lo que le sustiene algo. Sí. Eh... No podemos saludar a los brasileños. Entonces nosotros pensamos. Si nos saludamos a los brasileños no nos dan las cosas. ¿Entiendes? Eran cosas... Cosas... ¿Entiendes? Cosas que... Que tú dices... Bueno. Entonces pues saludamos a los brasileños. El entrenador no quiere que saludemos a los brasileños. Entonces saludamos a los brasileños. Está bien. No saludamos a los brasileños. Entramos en la cosa esa. Nosotros saludamos a los brasileños. Y... Chao, 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 chao. Y seguimos. Y... Llega el juego y le ganamos a los brasileños. Ya nosotros no queríamos saludar más a los brasileños porque nosotros siempre llevamos a los brasileños. ¿Entiendes? Y entonces... Le ganamos a los brasileños. Pasamos primero el grupo y nos toca Serbia. En la segunda parte de Girón, que nos fuimos a Milano. Llegamos a Milano y estábamos con Serbia y México, creo. Eh... Depende de ahí, salían para un grupo, para otro o para otro. ¿Entiendes? Sí. Y de ese otro grupo es que salía para... Si tuvieras para la final, se iba para discutir de cuatro a los ocho. El camino largo o el camino corto para llegar a los... Exacto. Y... Con Serbia, perdemos con Serbia 3-0. 3-0, 3-1, me parece. 3-0, 3-1, no sé. Perdemos con Serbia. Nosotros nos estamos diciendo... No. Ahora. Se enredó. Se enredó esto nuevo porque tenía que ir a Brasil y tenía que llegar... Rusia. Brasil y Rusia tienen que llegar con nosotros. Y yo dije... Brasil y Rusia, de aquí nosotros no salimos vivos ni muertos. Eh... De repente, estamos mirando a otra edición. Brasil que si... No tiene levantable. Jugando en un opuesto de levantable. Y Rusia le regaló huevo a España. Recuerdo que era para acá el más cómodo. Sí. Y entonces Rusia se va con Serbia. Y nos evita a nosotros. Pero no solo a nosotros, porque Rusia también sabía que tenía que llevarnos fuerte. Y entonces en vez de Brasil llegar, llega a Bulgaria. Y llega a Bulgaria y en España. España en aquel tiempo me parece que era actual campeón europeo o alguna cosa así. ¿Tenía buen equipo? Sí, sí. Tenía buen equipo. Pero... En aquel tiempo nosotros andamos lo locos. Nosotros jugamos contra el mejor del mundo un partidazo y mañana jugamos contra el peor del mundo una mierda. Pero... Pero... Salió el juego. Salió el primer juego contra España. Le hablamos tranquilos. Eh... Los españoles en aquel tiempo parece que estaba Velasco como entrenador. Y... Velasco me tenía prácticamente estudiado todos los movimientos. Porque yo hacía... Yo empecé a hacer... Yo tenía el... Extendido. Y... Yo sí, entiende. Entonces... Ya... El estudio de nosotros era en el campo. Entender lo que estaba sucediendo en el campo. Y a ellos le digo a Resuelo. Resuelo. Dame... Mándame para arriba en tu cabeza que... Que esta gente está muy separada. Y entonces ahí fue donde empecé a... A hacer daño. Porque estaba atacando... Para que si vea la cabeza a Resuelo. Y entonces como ellos no estaban ayudando. Si no ayuda es difícil que tú... Entonces estaba siempre aquí. Ya yo tenía el juego siempre en medio. Y ahí después Resuelo empezó a hacer lo que quería. Para adelante y para atrás. Después... Bulgaria... Eh... Bulgaria tenía guerra contra nosotros. Sacan... No me acuerdo si fue... Nicoló... Kasisky creo. Eh... Nosotros recibimos la bota... Vendía. Y este loco atacó con el puño. Los búscanos querían matarnos. Porque la bota dio en la red. Y se fue por la red. Seguía hasta afuera. Si yo recuerdo ese partido. Buscara tenía a punto. Los tenía a punto de matar. Sí, sí, sí. Era... Era el punto para ganar ellos. Y después de eso... No ganaron. Se fueron. Perdieron. Increíble. Y después de eso no consiguieron ganar ni SC ni el otro. Estaba... Creo que 12 a 1 para ellos. Y... Y perdieron todo. Perdieron el SC. Y después perdieron el Tablet también. Y después la... La semifinal con Serbia. Ya. Nosotros estábamos... En semifinal ya. Nosotros estábamos ya. Yo tenía una cantidad de valores increíbles. Yo no internaba. No podía entrenar. Y... Porque nunca habíamos jugado una competencia tan larga. Así de... De tantos juegos seguidos. Entiendes. Creo que Cuba estaba martillada. León estaba del tobillo con problemas. Todo el mundo. 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 Descanso un día. Tres juegos descansa un día. Y para nosotros era tipo... El bueno... El máximo que habíamos jugado. Era la liga mundial. Que jugábamos... Dos juegos un fin de semana. Y los otros, ¡Lo vamos el próximo fin de semana! Entiendes? Y... Cuando jugam... Cuando íbamos a jugar contra Serbia. Nosotros... Consejeron de alguna tarea. A ver, ya cumplimos. Que suceda lo que suceda hoy No pasa absolutamente nada Empezamos jugando contra Serbia Serbia empezó ganando nosotros Y ya después poquito a poquito Empezamos a subir Y esto y lo otro Y también Serbia no tenía el juego con nosotros No, lo opuesto de Serbia Está ese día acabado con Cuba En Miss Copier se andaba todos los días Todos los días No solo con Cuba Con todo el mundo Y poquito a poquito Empezamos a subir Y 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 el resuelo hace un bloqueo Por allá increíble Después no sé qué Se enreda para acá Eso y lo otro Y ataca una pelota para afuera Y ya Entonces Se enreda Llegamos a esta libre Y pues de nuevo Empezamos a subir Poquito a poquito Y ganamos Y ya Eso fue lo que nosotros Nosotros ese día festejamos En el hotel Estábamos festejando Y después al otro día Nos tocaba el juego De la final contra Brasil Pero bueno Nosotros estamos en campo Nosotros estamos muertos Y ya que nosotros Nosotros cumplimos Entonces ese fue el juego Que pusieron la división aquí Sí O el tercero El tercero El tercero que dio Brasil Que ya todo el mundo llegó Ya Nosotros no teníamos eso No teníamos más nada Ni que dar más nada Nosotros Si no perdíamos 3-0 Nos íbamos a perder 3-1 Pero perdíamos seguro Nosotros no estábamos En la cabeza Nosotros ya no estábamos ya En ese Mundial de Italia Fue la primera vez Que se acercan A Robert Landis y Simón Para que abandonaran a la delegación cubana Un poquito sí Yo cobraba 8 dólares al mes Eso no es mentira Eso se lo he dicho a mucha gente En la entrevista Yo cobraba 8 dólares al mes Y después empecé Después del Mundial Empecé a cobrar Te miento En el 2005 En la medalla de bronce Que nosotros cogimos el Mundial de Italia Todo lo que tú entendías Y en Italia Si mal no recuerdo Creo que había otros Otros Que se fueron también Seguramente legalmente Pero no me acuerdo Y ya Y entonces ellos se fueron legalmente Y yo dije Si ellos se fueron legal ¿Por qué yo no? Entonces ya yo fui a mi casa Pedí mi baja Y estuve tranquilo ahí Hasta que se acercó una persona Y me trajo Me dijo No, te tengo un contrato ¿Quieres verlo? Y le dije Bueno Si me presentas algo bueno Yo me comprometo contigo Espera Te perdono que me interrumpa Pero hay un momento Cuando pasaste fugaz Y fue el momento de tu baja Porque en aquellos años La gente Expuso diversas cosas Una era que no te pagaban los premios Otra que pusieron fue Que Simón se fue Porque tenía bronca en el equipo Otra fue que O sea el dinero Del premio máximo bloqueador Creo que fue en una liga mundial O en ese campeonato mundial Que tú quedaste Que no se te había pagado Que tú te ibas por tema de dinero No, no Yo me fui porque yo tenía No quería seguir entrenándome tres años No tenía ningún contrato Yo pienso que el motivo de todo el mundo Era ese El motivo de todos nosotros Era Seguir superándonos Y sabíamos que podíamos hacerlo Y todo el mundo tiene contrato Porque nosotros no Entonces Oriol empieza a jugar en Brasil El otro empieza a jugar aquí El otro empieza a jugar allá Empiezan a Económicamente a subir Empiezan a De nivel a subir también Entonces Tú dices Si yo estaba jugando El sueño de todo boleolista Es jugar en Italia ¿Entiendes? Y siempre ver la liga italiana Por la televisión No es bonito Porque al final Si yo veo que tipo Que no sé Que Podrascan Y juega en la liga mundial Y yo juego Contra Podrascan Todas las veces Tranquilamente Y Podrascan Y juega en la liga italiana Porque yo no puedo jugar en la liga italiana ¿Entendes? Y ves eso Y Es chocante Es chocante Entonces al final Me fui a mi casa Porque les dije Que no estaba más de acuerdo Con las condiciones Que ellos tenían ahí Y Les dije Que el día que cambiaran Yo regresaba Y Como yo sabía Que no iba a cambiar Me dediqué a buscarme Mis pedacitos Y entonces Apareció ese hombre Con un contrato en la casa Y ahí fue donde Esperé un poco de tiempo aquí Y me desaparecí En esos dos años ¿Qué hiciste? Porque muchos atletas Tienen varias historias Con Cuba Porque Tengo anécdotas diversas Fernando Hernández nos contó Que él vendió whisky Que vendió yogur Wismasala nos contó Que estuvo en la casa Entrenándose en las lomas Con el papá ¿Qué hizo Robert Hernández Hicimos con esos dos años? Jugar fútbol Jugaste fútbol No, en verdad Vivía Porque tenía En ese tiempo Tenía A la mamá De la niña más grande Embarazada Y Yo me fui Cuando mi niña Tenía tres meses ¿Entiendes? Y En ese transcurso De ese año Prácticamente Jugué mucho fútbol Porque Me mantenía en forma Un poquito Porque no podía entrar En ninguna instalación deportiva Y entonces Me dediqué A jugar fútbol ahí Que tenía un Un césped por ahí Cerca de la casa Abierto Y ahí había Un poco de muchachos Y entonces Ahí jugué a fútbol Con él Y me dediqué Ahí sudaba mucho Entonces eso era bueno Para mantenerme Un poquito en forma No es la misma cosa Pero al menos Hacía algo Lo otro que hacía Era nada Ahí en Centro Habana Uno hace de todo Vende un par de zapatos Busca un poco de arroz Yo tenía el carro Y ahí en el carro Uno se movía Buscaba un poco de arroz Buscaba un poco de frijoles Un poco de amistades Que te querían ayudar todavía Lo malo era la gente Que preguntaba ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué te fuiste? ¿Entiendes? Entonces yo decía Allí en Centro Habana Hice de todo Hice Como vivir en la calle Como todo Y resolver lo que se puede Oye Tú me comentaste Fuera de cámaras De que En aquellos momentos Comenzaste una construcción De una de las casas De tu mamá Creo que fue Y todo el mundo Sabía que era Robert Landa y Simón Y las cosas te las querían Vender más caras Porque todo el mundo Decía que tú tenías dinero Y entonces Lo que hacía era Mandar a los segundos A comprar las cosas ¿Entiendes? Sí, porque al final Todos lo quieren clavar Y si te ven Por ejemplo Actualmente todavía sucede La gente te llega Y no sé Si cuesta 10 Te lo venden en 20 ¿Por qué te lo decimos? Exactamente Simón Trae contrato Simón paga Simón si paga Lo va a pagar en 20 No lo va a pagar en 10 Y yo lo que hago es Pues es mandar a los demás Por atrás Y lo compran en 10 ¿Entiendes? Y así fue Tipo El bloque En vez de costar 2 pesos Costaba 10 No sé Cosa así El cemento La bolsa de cemento De aquel tiempo Creo que estaba a 100 A mí me costaban 200 300 Saco arena también Y todo Poquito a poquito Cobraba un poquito de dinero Y lo metí allí Cogía un poquito de dinero Para acá Y compraba una bolsa de cemento Y mi padrastro En ese tiempo Juan Él trabajaba en una construcción Y también De vez en cuando Te había un negocio de cemento De la construcción Y que compraba Y ya Y lo íbamos metiendo en la casa Poco a poco ¿Entiendes? Y poquito a poquito Fuimos haciendo la casa Y hasta terminarla Después En la placa también En la placa Estuvimos ahí Buscando esto Buscando lo otro La piedra La piedra La garabilla Y empezamos con atrás Primero pusimos la parte de atrás Después la mitad Y después la otra La echamos en tres Imagina tú Poquito a poquito No podíamos llegar Y ponerla todo Porque no había presupuesto Pero poquito a poquito Hicimos la casa Y al final Como todo ¿Entiendes? Como todo jugador Si saben que tú Supuestamente tienes un poquito De posibilidad con nosotros Te quieren clasar todo Vamos a conversar De cuando saltas Ya al voleibol profesional Como atleta Quiero que me cuentes El choque Que te pudo haber causado La costumbre Estar entrenando Todo un año Para el periodo De juego internacional Que eran tres meses Lo que duraba A jugar continuamente Y quiero que me respondas algo ¿Qué hiciste Con tu primer cheque? Con mi primer cheque Vamos a empezar por ahí Ese primer cheque No cheque Sino mi primer salario Porque me lo llevan Allí te pagan En la cuenta bancaria ¿Entiendes? Fueron 7000 pesos 7000 euros Fueron Primer cheque Se fue en todo Se fue Compré todo Primero no creo Que me duró una semana No me duró Pero bueno Eso Creo que le pasa a todo jugador ¿Qué fuiste a comprar? Lo primero que me compré Fue Creo que una computadora No me acuerdo Pero me compré Mucha obería Compré Lo primero que me venía En la mente Me lo compraba Compré Computadora Compré Un televisor Compré No sé Ni me acuerdo Que solo compré Yo compré Un pocotón de cosas Que cuando me di en mi cuenta Lo que venía Cuando eran mil pesos ¿Entiendes? Y creo que la experiencia Es así Después Aún aprende ¿Entiendes? Pero el primer momento Que tú Te tienes así Con tanto dinero De la noche a la mañana De todas formas No era la primera vez Que yo tenía dinero Porque al final En Cuba Me había pagado también El premio Ese 15% De lo que te dan De haber ganado Y entonces al final Me pagaron Como 27 mil pesos En esa vez Y esa vez Tuve 27 mil pesos En las manos Pero como estaba Mi mamá Me ayudó un poquitico No mira esto No mira así No Y entonces Yo estaba más tranquilo Pero allí estaba solo Cojo el dinero Me faltaban muchas cosas En la casa Y yo compré todo No lo pensé dos veces Y ahí fue Eso fue Eso fue súper 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 extraño Al inicio Y lo de Al estarme allá Como tal Tipo Llegando allá Habían No sé Menos Tres Menos Cuatro grados Y Pogí un resfriado Y me fui para los pies Así de repente La garganta se me hinchó Y estaba tomando sopita Estuve tomando sopita Porque Yo pensaba que estaba en Cuba Y andaba Casi descubierto Y ahí entonces Después A poquito a poquito Empecé a entrenar Porque lo único que podía hacer Era entrenar Y entrenando Me dijeron que lo primero Que yo tenía que hacer Era ponerme fuerte Porque al final Tenía un año para Para jugar Que todavía me quedaba un año Entonces Antes de yo tocar una pelota Lo primero que tenía que hacer Era fortalecer mi cuerpo Y lo que hacía Era hacer pesa solamente Y hacía pesa por la mañana Y pesa por la tarde Y tratando de acondicionar Mi cuerpo Lo mejor posible Antes de yo tocar una pelota Pero yo veía Que el equipo Entrenaba todos los días Pelota Y yo terminaba de hacer pesa Y me sentaba en la pelota Y era pelota Y decía Era pesa Y pesa Y pesa Y pesa Y pesa Cuando el preparador físico Me dio luz verde Por la muerte Era como que hubieran desencadenado Una bestia Salís a comer Todo el mundo Yo salí Imagina tú Que no El primer entrenamiento Fue cortico Porque ellos tenían huevo Y yo salí Y no sé Empezó el entrenamiento Y a los dos minutos Acaba el entrenamiento Y yo digo ¿Ya? ¿Ya? Todo el mundo Se echó a reír Porque como que ya Para ellos Habían entrenado bastante Pero para mí No habíamos entrenado nada O sea Yo vengo de Cuba Tres horas Allí 20 minutos Acaba el entrenamiento Y yo digo O sea Están locos Ya Y entonces Ese fue el primer entrenamiento Ellos juegan ese día Cuando empezamos a entrenar Tipo la semana Ya normal Imagina tú Que normalmente Las cuentas De el banco Y el titular En ese equipo Empezaban disparejas Tipo el banco Empezaba con 18 Con tipo con 20 Y el titular Empezaba con 18 Cuando yo empecé Cuando yo entré Que eso Empezamos 20 iguales Porque los dos eran más meses No, no, no Yo andaba Yo andaba que cortaba Te lo juro Yo tenía Yo creo que ese era el tiempo Que más hambre tenía en mí Porque Me pasé mucho tiempo Haciendo pesas Y yo los veía Ahí entrenando Y yo sabía Que yo podía entrar Ahí tranquilamente Y ahí yo empecé Y era Y yo quiero Yo quiero Yo quiero Yo quiero Yo quiero Yo voy Entonces creas Una expectativa gigante Cuando entré para adentro Eso fue Para mí Eso era como La vida misma Y yo llevaba todos los días Ahí a entrenar Y no podía jugar Pero yo Ahí contento Oye Tienes una carrera A nivel profesional Creo que privilegiada Corea Italia Tuviste un paso Por Qatar Sí Brasil Brasil también Y regreses a Italia Ahora Pero Quiero hablar De un momento profesional Que Yo considero Que marcó tu vida Tú durante Todas estas entrevistas Has mencionado Más una ocasión A tu mamá Y lamentablemente La perdiste Estando contratada ¿Cómo fue primero Recibir la noticia De que la persona Que te impulsó Siempre Se había ido Y no tener la oportunidad De complicarlo De estar con él En esos últimos momentos Y llegar a Cuba Cuando ya lo digas Esa parte es complicada Porque Estaba Yendo por un entrenamiento En Brasil Estaba Y En ese momento Me llamó mi tía ¿Qué estás haciendo? No estoy yendo Para el entrenamiento Pero ¿Qué estás haciendo? No estoy manejando Para el entrenamiento Ok Para el carro Eh ¿Qué pasó? Yo estaba Te lo juro Estaba pasando por delante De la agencia De copa Que era la agencia Donde Donde yo Tengo los aviones Para ver Eh Para el carro Dime tía Acaba de morir tu mamá Ok Ya Pensé en ese momento ¿Qué tengo que hacer, Dandy? Coge tus cosas Yo soy Por esa parte Soy bastante Bastante Conservador Bastante frío En el sentido de De tomar las noticias Muy fuertes Siempre trato de pensar ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Entiendes? Tengo que estar calmado Sí Sufro, entiendes Pero no es que Te demuestro Que estoy Desbaratado Cojo y Llamo al entrenador Le digo Mi madre acaba de morir Me voy Me compro mi pasaje Leal me llama ¿Para tu vas? No Entré aquí Me dijeron que tu mamá Que tu mamá Acaba de morir Y le dije Sí, estoy yendo por el Pasa a buscarme No, no, no Pasa a buscarme Le digo Me suelo que mañana Que vuelva mañana Ya Pasé a buscarle algo Él me llevó al aeropuerto En el aeropuerto Ya exploté A llorar Y ya Llorando en el aeropuerto Cogíme Me monté en el avión Ese fue el único momento Que yo lloré así fuerte Porque lloré muchísimo En esa parte ahí Después Llegué a Cuba Estaba toda mi familia Llorando Todo el mundo Pero ahí ya no podía llorar Porque No podía demostrar Que Entiendes Que porque ya estaban Todas destruidas Ya tendría que ser Uno de los más fuertes Para poder Consolar un poquito A la familia Yo no conseguí Ni vivir a mi mamá En esas condiciones Porque verdaderamente Fue un momento chocante ¿Entiendes? Y Nada O sea La llevo siempre en mi corazón Y es lo que siempre me enseñó La única cosa que me dejó Así Que siempre me dijo Fue Lo único que yo quiero Es que tú te encargues De tus hermanos Cuando yo muera Y yo le dije No te preocupes Eso viene por la libreta Eso no Para mí es como Es con el mayor placer del mundo Es mi hermano Y Fue la única cosa Que me dijo así Que Que es a la importancia Era eso ¿Entiendes? Que yo me cargara a mi hermano Y Ella me conocía Ella sabía Ella sabe Sabía O Seguro no sabe todavía Que Para mí es como Si fuera Yo Cogí la pastia La potestad de mi hermano Y mi papá me la cedió Porque era una de las De las cosas que mi mamá quería Que yo fuera El tutor de mi hermano Y ya Es mi hermano Y es mi hijo A la vez Y entonces Ahora tengo como Tres hijos Y nada De vez en cuando Voy al cementerio A ver Hablo con ella un poquito Que pienso que Nunca hace más Pues En tu carrera privilegiada Como estamos Hicimos la pausa Esto Has tenido muchos títulos Has jugado Con muchísimos jugadores Y creo que indagar Por esto me varía Todo el día Pero Quiero que me hables puntualmente De quienes han sido Los mejores compañeros Que tú has tenido Dentro de la cancha Con los que te has sentido mejor Pienso que Te digo la verdad Pienso que En cada equipo que he llegado Pienso que Super con todos Con casi todos Porque Cuando tú tienes un equipo De grandes jugadores Que todos tienen el mismo objetivo Es difícil que Que te lleves más con alguien Porque todos estamos En el mismo objetivo Que hay algunos Son un poquito más introvertidos Que otros Porque a lo mejor Hay algunos que tienen familia O hay otros que no pueden salir Por X o por Y Pero Cuando te reúnes allí En el camerino En el En el No sé cómo se dice No me acuerdo en español Cómo se dice No lo puedo poner Lo puedo decir en italiano Ponemos los subtítulos abajo No hay problema Ya En el Follatorio Cuando estás en el Follatorio Estás tranquilo ahí Entonces Casi todos los días Te tomas una cervecita con ellos Y Hablan muchas cosas Y Hablamos de todo ¿Entiendes? Pero el objetivo Cuando es el mismo Pienso que Nos llevamos todos super bien Todos Todos Que siempre hay un poquito Afinidad con uno Un poquito afinidad con otro Tipo No sé Bruno De Checo Son personas Los latinos Siempre nos tratamos Descarnos bastante Porque Normalmente somos Los más Los más abiertos Somos los más Salsosos Los más Que nos gusta la música Que nos gusta un poco el ruido Y los italianos Son más tranquilos Pero son super buenas personas También Y los coreanos También eran tranquilos Los brasileños Eran todos salsosos Entonces No No había ningún tipo De problema con eso Pero así Afinidad Afinidad Leal No te tengo ni que contar Eso Unical Sí, sí, sí Ese es mi hermano Y Los latinos Pero en verdad Tú cuando haces más afinidad Lo haces más con los latinos Que con Con los mismos Europa ¿Entiendes? Porque al final Son de aquí Si tú tipo Vas a hacer una fiesta O vas a algún lugar Los primeros en decirte Yo voy Son los latinos ¿Entiendes? Si van con las mujeres Van con quien sea Pero bueno ¿Entiendes? Porque somos así Nosotros somos más Más abiertos A las cosas De equipo Y al final Casi siempre Todos los equipos Que tienen latinos Son los equipos Que logran avanzar un poquito Porque nosotros Le damos aquel Aquel ímpetu Aquel carácter Que necesita el equipo ¿Entiendes? Vamos a hablar De lo que todo el mundo Comentó un momento Que aquello fue un boom Y es el regreso De Robert Landis Y Simón a Cuba Hubo varias teorías En cuanto a esto Mucha gente Grime de que tú Regresaste a Cuba Porque simplemente Se te habían acabado Las opciones Porque Habías intentado Jugar por Bulgaria Creo que intentaste Jugar por Canadá También por la selección De Canadá Y muchos argumentaban De que Simón Viene a Cuba Como Descartes Otros quisieron venderlo Como que Robert Landis Y Simón Llega A Cuba Para volver a ser Robert Landis Imagínate Que todavía tengo exiciones Para irme a París En 2024 Me están ofreciendo Todavía te están ofreciendo Por otro equipo No vamos a comentar el nombre No, no No, no Pero no Cuando tú llegas A la selección nacional Tú sabes Eres jugador de fuera Eres profesional Eres Robert Landis Y Simón Hay diferentes caracteres Cuando uno lleva un equipo Está El jugador que te da la bienvenida El que te admira Y el que dice ¿A qué viene este? Es verdad ¿Te sucedió? O sea Yo no sé Si me sucedió esa parte De a qué viene este Pienso que puede haber sucedido ¿Entiendes? Porque al final Son muchachos jóvenes Y son muchachos que Tienen una aspiración Diferente Y El problema mío No era ese El problema mío Era más Tratar de De ver Que tienen Que tienen ellos O sea Que puedo ofrecerle a ellos Para ayudarlos ¿Entiendes? Era mi objetivo En verdad Y Nada Me aceptaron súper bien Y pienso que Me escuchan Me escucharon bastante Y Y logré ayudarlos En lo que pude O sea Lo estoy tratando de seguir Voy a seguir ayudándolo ¿Entiendes? No es que me fui Muchas personas también pensaron Que yo iba a jugar hasta Yo iba a estar en Cuba Hasta que se acaba La clasificación olímpica No clasifique ellos Todo el mundo pensó que yo me iba Y yo le dije No, no Yo estoy aquí con usted Hasta que me voten de aquí Yo voy a seguir con usted ¿Entiendes? Yo no tengo problema con eso Ya regresé No pienso Jugar por ningún otro lado Me están ofreciendo otros lugares Y yo Simplemente dije que no Porque ¿Te quedaste en Cuba? Sí, 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 sí Me dejaron volver a Cuba Si voy a París 24 o no Eso es una decisión del tiempo ¿Entiendes? No es una decisión mía Y Pienso que si Me lo están ofreciendo Significa que Piensan que yo puedo llegar Yo digo que yo voy Año por año ¿Entiendes? No puedo decirte Si voy a llegar o no Yo sé Que puede ser que llegue Pero si yo llego El día que yo llegue A las Olimpiadas Significa que yo estoy En forma deportiva Para yo llegar Y jugar bien No es que yo voy a ir Porque yo quiero ir y ya No Si yo voy es porque A mí me gusta ir a los lugares Y Si no gano Al menos hacerte pasar trabajo ¿Entiendes? Porque pienso que estos muchachos En estos momentos Todavía no están listos para ganar Pero Listo para dar trabajo a la gente Van a estar ¿Entiendes? Entonces Por ahora Objetivo Solamente tratar de De seguir ayudando ¿Entiendes? Y pienso que Los muchachos me han aceptado Super bien Vamos A comentar Algo Esta última temporada Que pasó Fue la primera vez Que habían cuatro cubanos Dentro de un equipo En la Liga Italiana Juan Torrena Leal Tú Y bueno El joven Marlon Jan Primero Es Marlon Jan De alguna manera Pudiera ser Llamarse Tu Tu Padawan Para hacer Para hacer referencia A esta jugada O sea Es El alumno Ventajado Que tú tienes Por aquí Jan Por acá O por acá No Pienso que Él Tuvo la suerte De venir a la Lube Y Todo el mundo Dice No Que allí No juega Es suerte Jugar a este Estar en la Lube Porque te entrenas Todos los días Contra nosotros Todos los días Tú tienes El mejor equipo En el mundo En contra Y Si no es el mejor Estás entre los mejores Porque Lo otro Era Que te digo Así Tipo También Perúya Te encuentras todos los días Mejor Estar entre los mejores Porque cada vez que jugamos Otra rodilla Nos va a estar un partidazo ¿Entiendes? Y Al final Estar en equipos grandes Te enseña mucho ¿Por qué? Porque los equipos grandes Tienen entrenadores grandes Si estuvieras en Francia Él siguiera en Francia El equipo de Francia Que él tiene Tiene un buen entrenador Pero Cuando tú tienes Tú tienes un buen entrenador Pero no tienes Tipo Los compañeros Con el nivel requerido Al final Tu nivel Se mantiene No sube Es que estás entrenando Contra los mejores Al mundo Entonces Nosotros te hacemos pensar Porque Tipo Llegaba un día Y nosotros te caíamos bloqueo A mal no Y él Llegaba el otro día Y tenía que pensar Que no podía ser lo mismo Porque si te haces lo mismo Te volvemos a caer Un bloqueo Y Tienes que pensar Atacar Fuera Tienes que pensar Atacar contra las manos Tienes que pensar A usar la cabeza Tienes que pensar A usar La finta Tienes que pensar A usar Las fintas rápidas Todas esas cosas Que te llevan A hacer jugar Y poco a poco Al inicio Sufrió mucho Porque Nosotros lo reventamos Cuando sacábamos Nosotros no sacábamos Para arriba del libro Ni para arriba del cover Sacábamos para arriba de él Y eso es lo siente Entonces Tienes que trabajar ¿Por qué? Porque cuando te toque Que tú ves que todo el mundo Te va a sacar para arriba Tú vas a decir Saca para arriba de mí Y Poquito a poquito Lo demostró Y ahora en estos momentos Estás recibiendo su pipil ¿Por qué? Porque te encuentras todos los días Con el saque de Juan Torena Con el saque de Leal Con el saque de Simón Con el saque de Checo Que el saque de un saque pesaba Con el saque de Eclipsky Se encontró Se encontraba todos los días Con el saque de Fuentes Y de alguna manera o otra Tú recibes el saque de Fuentes Si tú estás en un equipo Con mucho menos nivel Que tú recibes ¿Entiendes? Si tú supuestamente Estás contra el mejor Con el mejor equipo del mundo Entonces Eso es una cosa Que yo le explicaba a Ronald Que Ronald me dice No, porque yo pienso Que Miguel Ángel Y Y Mengarejo Están Están por encima de Marlon Yo le digo ¿Tú has visto a Marlon jugando? No No le he visto a Marlon jugando Precisamente por eso Le estoy diciendo Están por encima No Marlon Tú no puedes Cantar a Marlon así Porque no has jugado Tú tienes que poner a Marlon Mengarejo y a Miguel Ángel Los tres Y te vas a dar cuenta Para mí Que Marlon tiene más nivel Que los dos ¿Por qué? Porque él Entrenado con nosotros Y yo lo veo entrenado todos los días Yo veo a Miguel Ángel jugando Veo a Mengarejo jugando Y yo veo a Marlon entrenando Y yo te digo que Marlon Está mejor que los dos ¿Por qué? Porque se nota O sea Yo estoy mirando las cosas Marlon El problema es que a Marlon Tú no lo ves Y yo sí Porque Marlon llegó un momento Que estaba inmediable En el entrenamiento Inmediable O sea Si ha ido a diagonal corta Ahí va a poner encima El bloque Que voy a ponerla Que ahí va para afuera Atacaba para afuera Te tiraba contra la última mano Hacía un millón de cosas Que no hacía al inicio ¿Entiendes? Y son cosas que tipo Mengarejo Le aumentó mucho el nivel Y millelaje también Pero Marlon Para mí En ese aspecto Tiene muchas ventajas ¿Por qué? Porque primero Es un poquito más hoy Y segundo Lo que tienes que hacer Es solo ponerlo en práctica Es eso Y a lo mejor este año No lo pondré en práctica Pero el año que viene Seguro lo pones a vuelta Porque la Lube No te tiene tres años ahí en el banco ¿Entiendes? La Lube te tiene un año Másimo dos años en el banco Y el tercero te cuenta Juega seguro Y más si mantienes El nivel que tienes Juan Landy Para cerrar esta entrevista Cuando tú te sientas en casa Ver lo que has logrado Analizas tu carrera Piensas en todo lo que hiciste ¿Qué decisión en tu vida Hubieras cambiado? O qué hubieras dicho Si hubieras hecho esto Me hubiera salido a pasar No sé que nada Tú sabes que no me pongo a pensar en eso Yo me pongo a pensar en lo que viene Yo pienso siempre En lo que ¿Qué viene? ¿Qué viene ahora? ¿Entiendes? Este año Tipo no sé Este año pensé Estaba en la casa Y me puse a pensar de repente Y dije Este año es más difícil Hay que prepararse el doble bien Entonces me pongo a hacer ejercicio De doble en la casa ¿Por qué? Porque Cuando me enfrenté con Taliar Leal ya me está diciendo A ti El doble lo que hago contigo Y dejar a los demás solo Y yo digo ¿Por qué? Dice Porque si te anulamos a ti Los demás empiezan a bajar Entonces le digo No tranquilo Yo te voy a tomar algo ¿Entiendes? No te preocupes Que yo la opción Tú sabes que la encuentro siempre Y le digo Yo voy a sacar parir a ti Y se saca parir a mí Pero Leal es uno que entrena muchísimo Y recibe ¿Por qué? Porque él sabe que todo el mundo saca parir a él Y entonces lo que hace Es tirarse la pelota alta Y si le saca muy fuerte La tira alta Recibe Y como se ha atacado la pelota alta Entonces se ataca la pelota alta Es fácil decir Pero el problema es que el equipo de Leal Está fuerte El equipo de Perú ya está fuerte El equipo de nosotros está fuerte Pero hay que jugar Y seguramente será súper difícil Será el triple difícil del año pasado ¿Por qué? Porque dos veces campeones así No pienso que a la gente le haya gustado mucho Así ya Entonces van a venir parir a nosotros Como a destruir Pero no solo ellos Todos los sectores de mi equipo Tú ves que no sé Entre ellos O hacen mierda Y cuando juegan contra nosotros Son leones Nosotros este año jugamos con un tipo Contra la Ravena Sí Un equipo bastante incómodo Ravena ese Cada vez que juega contra nosotros Uff Por el amor de Dios Esa gente Defendían todo O sea Era increíble Era increíble Defendían Y tiraban la pelota contra las manos Y defendían Como había tenido Era el equipo Para mí el equipo más pesado del año pasado Fue ese Todos los demás eran difíciles Pero así es más incómodo Así que tú tenías que estar ahí en campo Y bajarte con ellos Era eso ¿Entiendes? Entonces La Liga Italiana Lo que tienes es eso Que tiene muchos equipos Que son fuertes Y que tienes que ver Duro Porque te ganan Vivo Valencia Vivo Valencia Nos ganó Nosotros No sé Jugamos contra la Monza Y tuvimos que jugar Fuertísimo Piacenza Fuerte Pues para hacer una analogía Es como en la Serie Nacional Cuando se le jugaba a la Industria Que a todo el mundo le jugaba fuerte Exactamente Más o menos Pero eso es cuando tú eres campeón Por supuesto ¿Entiendes? Entonces No es como aquí Que si tú eres industrial Te jugaba fuerte No, no Allá Si tú eres campeón Para el Madrid Módela Cuando él Todo el mundo Para decir Bueno Porque es así Trento Cuando eso Todo el mundo Quería ganar a Trento Y contra Trento Todo el mundo Se fue a la origen ¿Me entiendes? Y es así Cuando tú eres campeón Y más si eres campeón De muchas cosas seguidas Ahí tú molestas Entonces todo el mundo Quiere desreventar ¿Entiendes? Así que funciona Bueno, muchas gracias Por estar aquí Robert Landy Nos vemos en Parejo 1024 Vamos a ver Poquito a poquito Bueno amigos Esto fue un programa De Playoffs TV Para la familia cubana Si quieren ver Esta entrevista En su versión escrita Pueden buscarla En nuestro sitio www.playoffmagazine.com